Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy voy a hablar de un pintó que se llama John Curring. Se escribe Curring, como el curry pero con una n al final. Los ingleses no hacen vibrante múltiple, o sea, no pueden decir John Curring porque ese sonido no existe en esa lengua, ni la jota tampoco, esa pirada solamente la tenemos alemanes y españoles. Entonces, me imagino que se dirá John Curring o algo así. No, Lola, ya me lo tiene que decir. Bueno, este pintor es neoyorquino, vive y trabaja en Nueva York. Voy a hacer un pequeño semblante así. Vive y trabaja en Nueva York. Ahora mismo es poderosísimo. Me sorprende muchísimo porque igual que Marlene Dumas, que os hablé ayer, este artista utiliza la pornografía, pero vamos, una cosa, lo mismo Marlene Dumas también utiliza, porque lo que hacen es transformar, o sea, muestran la perversión. Mirad, vamos a ver una cosa, hay que tener en cuenta que los años 50 son los años del pop, o sea, donde los medios de comunicación tienen un poder grandísimo cuando Estados Unidos llega a ser potencia en el mundo. Entonces, lo que ocurre es que yo he nacido en el pop, o sea, nazco a finales de los 50, tocando ya los 60, y me he criado con Tintín, con el Life, con el National Geography, yo qué sé, con muchísimas películas de los años 40, 50, había un boom. Entonces, ¿qué pasa? Que mi retina está saturada. Me pongo mi misma de ejemplo porque es lo más cercano que puedo tener para explicaros esto. Y entonces, ¿qué pasa? Que nada sorprende, nada absolutamente sorprende porque todas las fórmulas las tenemos agotadas, ya sea en pintura, ya sea en imagen, ya sea, ya. Pero, ¿qué hacen los buenos pintores? Pues tienen estrategias creativas, que es algo que hay que tener no solamente en la pintura, sino teníamos una asignatura en Bella Arte que se llamaba Estrategias Creativas. Y es muy interesante, y es cierto, porque en realidad en la vida, y eso lo dice Vargas Llosa también, lo que nos salva de las ruinas siempre es la imaginación, ¿no? Pues nuestro John Curry lo que hace es como Marlene Dumas, que os hablé el otro día, y que por lo visto no ha tenido mucho éxito, no es que sea una pintura negra ni una pintura perversa, lo que hace es crear un discurso que cuando tú veas una obra de ellos no le seas indiferente. Entonces, ¿dónde beben? ¿En dónde beben? Pues en el caso de este señor tiene un virtuosismo pintando, él utiliza, por ejemplo, Lucas Karnak, el manierismo, yo qué sé, Eugene de la Croix, infinidad de artistas clásicos porque es un virtuoso pintando, pero, pero, sin embargo, la composición se basa en pornografía, pero no vayáis a creer que tiene una pornografía explícita, no. Él hace, o sea, él, como Marlene Dumas, ¿cómo diría yo? La perversión la transforma. Pero es que mirar, en arte, siempre digo la misma frase, me repito, como hay, las dos pulsiones básicas son Eros y Zanatos, amor y muerte. Entonces, claro, como nuestra retina está saturada de imágenes y por el cine, por la pintura, por todo, ¿qué es lo que hacen? Escarban en los bajos fondos, por decirlo de alguna manera. En ese lado, digamos, perverso del ser humano que nadie muestra, por decirlo de alguna forma, todo el mundo muestra una normalidad que es ficticia, porque el porno y todo esto mueve, yo que sé, unos volúmenes de facturación mostrencos, muy grandes, lo cual quiere decir que no solamente no es minoritario, sino que alimenta, digamos, los deseos morbosos de muchísimos millones de personas y él lo que hace, digamos, lo mismo que Marlene Dumas es jugar en sus imágenes con cierta ambigüedad, pero sus composiciones son bonitas y son muy interesantes. Lo han tachado, mirad, lo han tachado de todo, de misógino, de pornógrafo. En una sociedad tan puritana como la norteamericana, que es un calvinismo bastante estricto, pues hacerse un hueco tiene su mérito, porque hacerse un hueco ha tenido que jugar mucho. En un principio es expresionista abstracto y lo dejó así, porque decía que eso no iba con él, y después entonces le sacó partido a su virtuosismo técnico pintando, pero en vez de, digamos, esa tradición que hay usando el óleo, el aceite, lo utilizó, lo reutilizó imágenes de la actualidad que en realidad su objetivo es otro. Y él dice que la pornografía, que es algo feo y desagradable, lo que hace es transformarlo. Y sus cuadros, la verdad es que voy a decir una cosa, creo que a partir del año 93 cambia de galería, está con la Gagosian, y bueno, sus cuadros son ya a partir de seis cifras, que dicen los americanos, los norteamericanos, a partir de seis cifras. Y entonces, pues sus cuadros son de un millón no sé cuánto, está también, como suelo decir, de Marlene Dumas y otros que os cuento, pues está en la Tate Modern, está en los museos más importantes del mundo, su obra, me parece que es del año 62, nace en Colorado, ahora os lo contaré, y sí, es de 1962, nace en Colorado, me encuentro en una chuleta ahí con el telepronte chapucero que tengo, y bueno, la verdad es que un telepronte me encantaría, me vendría súper bien, porque todos los días tengo que memorizar, no sé si es una agresión o un favor que le hago a mi cerebro, que está continuamente funcionando, bueno, nace en Colorado, en 1962, y él es hijo de un físico y de una profesora de piano, bueno, pero por lo visto se mueven por todo el país, y en un momento dado, pues están en Connecticut, Connecticut, que dicen allí, Spade, y bueno, y él se educa allí. Entonces los padres, como todos los padres, cuando ven que el niño tiene cierta afición a pintar, etcétera, etcétera, le ponen, cuando es adolescente, le ponen un profesor ruso, que es bastante buen profesor y que se gana la vida, pues como puede, en un país que no es el suyo, un profesor ruso de óleo que, digamos, había estado educado, los rusos son muy buenos artistas, digamos, de manera tradicional, por decirlo de alguna forma, aquí en España también pasa eso, hay profesores rusos que te enseñan a, parten de cero cuando estás trabajando, yo no lo he tenido, pero he tenido amigas que sí lo han tenido, y estaban muy contentas, y entonces el niño se forma desde pequeñito, digamos, en la adolescencia, con profesor particular, que es un pintor, digamos, formado tradicionalmente dentro de lo que es el óleo, y a este profesor, digamos, le enseña muchísimos registros, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y entonces lo acerca a lo que es la pintura del arte clásico, sobre todo, él se acerca mucho al renacimiento y al manierismo, ya sabéis que el manierismo es a mi manera, desde la subjetividad, hacen unos cuellos muy largos, unos brazos muy largos, unos dedos muy largos, pero utiliza mucho la subjetividad, pero utiliza también otros, tiene otros pintores, digamos, que son su referencia, entonces crea una mixtura, una mezcla entre lo que son escenas pornográficas y a la vez un tratamiento técnico de óleo clásico, por decirlo de alguna forma, por decirlo de alguna forma, no, un tratamiento de óleo clásico, entonces los resultados son muy chocantes, porque indudablemente el arte siempre tiene que ser como un martillazo, no un mazazo, para el que está mirando, nunca se puede dejar indiferente, porque entonces eso es ruinoso. Un segundo que, no sé, creo que sí, es que cierro las ventanas, porque si no a mis vecinos los pongo locos contando estas cosas. Bueno, voy a contar un poquito su vida, ¿qué más puedo deciros? Pues que él se mueve, él conoce en un momento dado, cuando ya es famoso, en una galería, pues hay una chica que es escultora y ha hecho, tiene un apellido judío, su mujer, Einstein, no sé, Einstein es estrella, estrella de no sé qué, tiene un apellido alemán judío de Askenazi, conoce una chica que es escultora y que vive en una casita que se ha hecho de pan de jengibre y viven en la casita dentro de la galería, entonces se conocen, intiman, y a las dos semanas de conocerse se comprometen, luego se casan a los, los cotilleos, se casan a los tres años el día de San Valentín, ¡ah! no le pega nada, pero bueno, y tienen dos niños y una niña, y los dos se han hecho como, ¿cómo diría yo?, una pareja muy poderosa dentro de lo que es el ambiente neoyorquino, porque él ha ido, ha tenido una progresión ascendente, ha ido a muchísimo más, no sé qué puedo contaros también, bueno, pues que hicieron un trabajo junto, que era como un libro, ¿cómo se llama?, un libro de campo, de un trabajo que hicieron en, ¿cómo se llama?, en la isla de Hidra, en Grecia, y no sé, pues que él no tenía ningún problema para decir cuáles son sus fuentes, él ha contado que una de sus fuentes, quizás su principal fuente para captar imágenes, me imagino que las pagará, porque si no les gastarán como tan famosos los derechos de otro, cualquier cosa, dentro de una pornografía de Dinamarca, que no me acuerdo cómo se llama, tiene un nombre en inglés que dice que toma imágenes de ahí, pero que no necesariamente, o sea, toma imágenes de ahí que a su vez mezcla con otra, y los cuadros que hace son sobre todo muy, muy satíricos, y bueno, de alguna forma para mí sí los veo muy irónicos, y contienen unas ciertas críticas sociales, sobre todo a la mujer que denuncia cierta pasividad, pero bueno, él se preocupa más de que el cuadro tenga diferentes lecturas, que son muy difíciles en arte, y sobre todo se preocupa de, ¿cómo diría yo?, de tener un discurso propio, que eso es dificilísimo, y me ha sorprendido este autor, yo no conocía a este autor, lo mismo que Marlene Dumas, que os conté ayer, que utiliza la pornografía, o sea, realmente un recurso, la utiliza, no, la filtra, ¿no?, me está sorprendiendo muchísimo porque los resultados son muy interesantes todos, muy, muy interesantes, bueno, ya os cuento un poquito su vida y su trayectoria, o sea, la voy a estructurar, por decirlo de alguna forma, he utilizado diferentes fuentes, como Alejandra de Aragos, que es Elena Cue, he utilizado también Wikipedia, he utilizado diferente el MoMA, he utilizado como cinco fuentes, mañana lo dejaré en el blog, de verdad que merece la pena la obra de este hombre, porque, yo sé, en algunas cosas veo Valtus, a mí Valtus abomina de él porque era un poco pedófilo, pero sus obras tenían toda una segunda lectura, siendo virtuosas, digamos, siguiendo la tradición del óleo, la tradición clásica, por decirlo de alguna forma, bueno, vamos a empezar, vamos a empezar por el principio, él nace en Colorado, él se me ha olvidado deciros que hace Bellartes, él tiene BFA, que lo hace allí cerca, que es Barcelona Fine Arts, que es como un grado en Bellas Artes, y después se va a Universidad de Yale, y allí saca uno M Fine Arts, que será un máster de Bellas Artes, es un posgrado, yo tenía un amigo ingeniero que estaba por ahí, y decía que cada vez que le venía a alguien con un currículum, con un posgrado, no lo contrataba, porque decía, está viviendo del cuento de sus padres, más de lo que le tocaba, y yo decía, hombre, no sea tan borde, hay que ver las digresiones, bueno, vamos para allá, nace en Colorado en 1962, es un pintor estadounidense que trabaja en Nueva York, como os he contado, no sé, él es conocido por las pinturas figurativas que hace, me encanta que vuelva figurativo, porque siempre se le ha, en la época que yo estudié, como decía Marlene Dumas, que me lleva como 3 o 4 años, 4 o más, 5, se abominaba del figurativo, pero ¿por qué? El figurativo tiene muchísima capacidad de comunicar, y además, yo respeto a la gente que hace abstracción, que hace otras cosas, por favor, no se puede ser tan intransigente, a mí me gusta el que me gusta, pero no estoy cerrada a decir, me gusta una cosa, me gusta otra, me gusta el que me capta, y este señor me gusta bastante, y me ha sorprendido, me gustaba, bueno, él utiliza muchísimo la sátira y temas sexuales, sociales, etc., yo pienso que se utilizan estos temas porque, ¿cómo diría yo?, hay algo que no está explorado de alguna forma, y es, estoy hablando artísticamente, y es esa sexualidad burda, brutal, ¿no?, manejar eso, que eso capta a millones de personas, como he dicho antes, bueno, esa provocación, pero él la maneja bien, la maneja bien, y la maneja con sutileza, que no es fácil, y bueno, él muestra una gran gama de influencias, como he dicho en su obra, tiene fuentes diversas, como el Renacimiento, el Cosmopolitan, el Playboy, ¡ay, no quiero ser mala!, eso le tenía que venir de antiguo, y bueno, la cultura popular, la ninfa, la spin-up, yo que sé, modelos de moda contemporáneos, ¿no?, bueno, él distorsiona o exagera forma erótica del cuerpo, bueno, la pinta así como muy pechugona, porque ya sabéis esa fascinación de Norteamérica con las pechugonas, no solamente norteamericanas, pero allí todo el mundo se opera, yo no sé qué demonios, y bueno, él subraya en su personaje lo que son reflejos de sí mismo, él dice que cuando está haciendo algo, está componiendo algo, realmente está proyectándose a él, yo creo que eso es universal, o sea, cuando hacemos cosas, se puede leer a los artistas, o sea, como decía Oscar Wilde, si quieres conocer a alguien, dale una máscara, yo estoy totalmente de acuerdo, o sea, cuando te pones a crear, nada más que la composición que hace, nada más que tal, estás hablando de ti, no de los demás, por eso decía Hans-John Gadamer que construyendo te construye, o sea, y es cierto, y es cierto, por lo menos te reconstruyes, si no te construyes, bueno, él dice que lo que pinta es más reflejo de sí mismo, lo que pasa es que está inspirado por personajes reales, él nace en Boulder, no sé cómo se llama en inglés, porque tiene un, ¿cómo se llama?, un diptongo que es francés, Boulder, no, bueno, en Boulder, colorado, y crece en Connecticut, es hijo de un profesor de física y de una profesora de piano de Oklahoma, en Connecticut, cuando es adolescente, como he dicho antes, tiene clases particulares con un señor que es ucraniano que se llama, no sé, Lev Mesberg, que es un artista ruso de cierto renombre, los padres, pues hacen como hacemos todos los padres, pues si al niño le gusta pintar, pues vamos a buscarle a algún profesor que como Dios manda, y el profesor tiene una formación tradicional, y se nota que le ha dado una formación tradicional, él pinta, yo tenía compañeros que antes de llegar allí pintaban, yo también he pintado cuando tenía 12 y 13 años, este señor es de Ordeza, bueno, Ucrania, en 1984 logra el grado que llamamos nosotros, que es una BFA, Barcelona, no sé si se dice Barcelona, el bachiller en Bellas Artes, Fine Arts, de la Universidad de Carnegie de Mellon de Pittsburgh, y después en 1986, como os he mencionado, tiene, consigue un máster en Yale, o sea, ya cierra ciclo ahí, se pone a pintar, pero en 1989, en White Column, Column, algo así, Columna Blanca, en la ciudad de Nueva York, expone una serie de retratos de chicas, jóvenes, derivados de la fotografía de un anuario de una escuela secundaria, y allí inicia lo que va a ser su discurso, su andadura, su esfuerzo, para destilar el arte de temas tradicionales, o sea, va a destilar el arte a través de los clichés que tenemos en nuestra mente, ¿no? Y en 1990, en esta década, es cuando está de moda los temas políticos, y entonces él también tiene que ceñirse, porque los artistas vivimos de la calle, bueno, se ceñe un poco a esa línea, y usa representaciones de mujeres jóvenes, pechugonas, hombres con bigotes, pero yo os digo que él es muy audaz en la composición, él es muy, muy audaz. A mí me ha llamado la atención que técnicamente el ruso le enseña a moverse lo que es la tradición del óleo, y le enseña muchísima técnica, y también, ¿cómo diría yo? él también sabe, ¿cómo diría yo?, trabajar las imágenes y hacer las suyas, y entonces pone hombres bigotudos, mujeres pechugonas, divorciadas, divorciadas, que los distinguen del resto. Él utiliza revistas como el Cosmopolitan, junto con viejos números, del Playboy, y eso es su inspiración, ¡ja, ja!, le abomina un poquito a las mujeres de segunda edad. Bueno, en 1992, digamos, cambia de galería, y ahora se va a la galería Andrea Roussel. Lo de la galería es muy importante, porque son como los promotores, ¿no?, ellos invierten su dinero en quien cree, y tocan determinadas puertas de gente poderosa, que ya os he contado que yo he estado con una amiga, que venían a su casa a venderle obras. Ahora, es muy importante estar en una galería u otra, porque que apueste por ti, la Gagosian esa que tiene, las más poderosas son las suizas, ahora mismo es muy poderosa, y además hay un antes y un después. Lo que pasa es que en las galerías hay galerías como en el fútbol, ¿no?, de primera división, de segunda, de segunda B, o sea, diferentes, pero te va cogiendo una, y cuando te ficha firma de exclusividad, mejor un año, cuando te ficha otra que te ve que estás prosperando, que apuesta por ti, también te da pauta de cómo tienes que trabajar. Bueno, se centra, con el cambio de galería, se centra en las mujeres acomodadas, de mediana edad, que él abomina un poco de ellas, pero no obstante, a finales de la década de 90, la capacidad de Currin para pintar temas, Kirch, con facilidad, pues, como que obtiene un éxito crítico y financiero. En el 2003, sus pinturas ya se venden por seis cifras, ya se hacen totalmente caras, y después de mudarse a la Gagosian, que os he dicho, la Gagosian Gallery, ya es como una explosión a nivel mundial, porque ya expone en Oriente, en China, Japón, etc. La Gagosian es muy, muy poderosa, entonces, eso le ha hecho tener ya muchísimo más éxito, porque, digamos, su pintura ha logrado más proyección. Bueno, la Gagosian está en Chelsea, bueno, ahora realiza pintura de temas pornográficos, o sea, no se corta un pelo, pero no es una pornografía, ¿cómo diría yo?, no sé, explícita sería. Él dice, uno de mis viajeros, uno de los motivos es ver si puedo, tengo que leerlo, son sus palabras, hacer que este tema desagradable y feo se vuelva hermoso en una pintura. Bueno, él tiene exposiciones retrospectivas, la han hecho ya retrospectiva, porque su pintura interesa, interesa en muchos sitios. La han hecho retrospectiva en el Whitney Museum of American Art, el Museo de Arte Contemporáneo de Chicago, y está representado en las principales, ¿cómo se llaman?, exposiciones permanentes, los fondos permanentes del Hirstrom Museum and Sculpture Garden y la Tate Gallery. ¿Cómo no?, la Tate Gallery es como que lo recepciona todo. En 2000, bueno, es que también es cultura inglesa, cada uno tenemos los nuestros. No, pero seguramente habrá más sitios aquí en Europa que tengan obras suyas, estoy segura que los alemanes tienen. En el 2004 la retrospectiva de Whitney y de Courier muestra el desarrollo. Cada vez que se hace una retrospectiva siempre se suelen quedar con fondos del museo con obras suyas, que tiene una carrera de más de 40 años, él empieza jovencito, y cuando termina, pero una carrera desigual, hasta llegar donde ha estado le ha costado muchísimo trabajo, no os creáis que yo lo estoy contando en 20-25 minutos, pero todo esto tiene una escalera, o sea, tiene peldaño y peldaño. En 1924, Karin conoce a su mujer, que es Rachel Feinstein. Yo sé por el alemán, es estrella, no sé lo que será, en una galería donde ella tiene, en la que vive, ella vive en la galería y vive en una casita de pan de jengibre, de ginger, eso me hace muchísima gracia. Entonces él se fascina, pero él ya es famoso en esta época, no es súper, súper rico como es ahora, pero no la suelta, o sea, la conoce y no la suelta. A las dos semanas ya le pide matrimonio. Y bueno, esa casa de jengibre está hecha por ella. Utiliza mucho a su mujer de musa, y él dice que eso es una cursilería. Bueno, se comprometen a las dos semanas en el show de Karin en París, y se pasan, se casan tres años después, el día de San Valentín, tienen dos hijos y una hija, como he dicho antes, y bueno, es descrita como su musa, pero él dice que eso es un poquito cursi, pero la verdad es que salen muchísimos cuadros. Él dice, cuando lo conocí a Rachel, sentía que podía conectarme con algunos principios que movieron mi arte, estoy leyendo sus palabras, que tenían algo de libertad, de las cosas insignificantes, de mi propia personalidad. Ella ha seguido haciendo cosas de escultora. Ahora mismo en Nueva York son poderosísimos. Feinstein aparece en muchísimas de la obra, de las pinturas de Karin. Y en el 2000 de Feinstein y Karin publican un libro de 24 páginas de sus obras en Hydra Workshop. Hydra es una isla de Grecia. Hydra significa agua en griego, nos hidratamos. Bueno, que se titula de Honey Moorer, no, de Honey Mooner, de John Karin y de Rachel Feinstein. Bueno, el 2011, ya estoy terminando, el New York Times dice que los describe como una pareja muy poderosa. Quizás la pareja que tiene más poder gobernando el mundo del arte en estos momentos en Nueva York. En el 2011, Karin describe su relación con su trabajo como una atmósfera ambigua sexualmente hablando. Él escudriña, yo no lo veo nada ambiguo, en absoluto lo veo ambiguo. Lo que sí que es, para mí, su mérito, decía Cortázar que la gracia, el que escribió La Rayuela, la gracia está en lo que haces o en cómo lo haces, ¿no? Yo, para mí, la gracia de este señor es el tratamiento que le da al tema de la pornografía. Es sorprendente. Hace obras muy interesantes. Porque, a fin de cuentas, en pintura, ya, antes de... A principios del siglo XX ya estaba todo hecho, lo he dicho contones de veces. O sea, estaban agotadas todas las fórmulas, ¿no? Porque la fotografía y la... ¿cómo se llama? El dibujo y la pintura... O sea, la fotografía y el cine habían hecho que, digamos, los soportes fueran otros y la funcionalidad se perdiera. Creo que lo digo cada dos por tres. Bueno, él utiliza mucho la pintura del norte de Europa y del siglo XVI. Como he dicho, antes del Renacimiento, etc. Tiene diferentes fuentes, pero salía con muchísima facilidad. Y su inspiración proviene de los retratos de Pinap, como he dicho, de viejos maestros, de ninfas, de prototipos femeninos etéreos, así como de su musa y esposa. A la mujer salen casi todos los cuadros. Y Feinstein, bueno, su pintura mantiene conversaciones entre lo grotesco y lo bello. Utiliza la porno. Y lo que pasa es que pintado, digamos, con pinceladas renacentistas y manieristas. Que sí, que usa a Fragonard, a Bouchard, a Rodwell y a Cram. Bien, Bid Arthur Naked se vende, por poneros un ejemplo, en Christie's, el 15 de mayo de 2013, en casi dos millones de dólares. O sea, para que os hagáis idea cómo cotiza su pintura en estos momentos, que es mucho más cara en estos momentos. Bueno, Karen cita la pornografía danesa sacada de internet como material y fuente de su trabajo, que son imágenes específicas publicadas por Color Climax. Anda, que el nombre que tiene la empresa, Color Climax Corporation. Él dice que es una de sus fuentes de la pintura. Bueno, espero que os haya gustado. Mañana más. Hasta mañana. Hasta mañana.